Por instrucciones del gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, la Subsecretaría de Bienestar y Desarrollo Social redobla esfuerzos en la conformación de los comités de impulso al bienestar con el propósito de organizar a los habitantes de las comunidades rurales del estado en la gestión y autogestión de sus necesidades, reveló el subsecretario Esteban Ojeda Ramírez. La Subsecretaría de Bienestar y Desarrollo Social está trabajando intensamente a través de la dirección de organización y participación ciudadana en la conformación de los comités impulsores del bienestar, cuyo objetivo principal es organizar a las comunidades rurales para que sus habitantes gestionen y autogestionen los problemas más sentidos, como la falta de energía eléctrica, agua potable, la falta de atención médica, el arreglo de las calles, el impulso a las actividades económicas, en fin, es una prioridad que nos ha pedido el señor gobernador que atendamos en las comunidades marginadas del estado. Ojeda Ramírez subrayó que la conformación de los comités permitirá transparentar todas las acciones que se lleven a cabo en beneficio de los habitantes rurales al brindar los servicios de manera equitativa y acorde a sus necesidades.